Viene una carta Abre sus alas Vuela escrita en tinta negra y blanco papel Cada palabra Me llena el alma Siento tu corazón latiendo cerca de mí Del otro lado del mar Tú me vendrás a buscar Para cunarme en tus brazos Sé que tendré que esperar Años o siglos quizá Para reunir nuestros pasos Este vacío vive conmigo Crece, es un gran túnel Para cunarme en tus brazos Sé que tendré que esperar Años o siglos quizá Para reunir nuestros pasos La 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 la... La 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 la... La la la... La la... Del otro lado del mar, tú me vendrás a buscar, para apunarme en tus brazos Sé que tendré que esperar, años o siglos quizá, para reutilizar nuestros pasos Lai, la, 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 la... ¡Gracias!